¿Qué opina de esta protesta que se realizó el día de ayer a nivel nacional para defender a línea de la propuesta del presidente en materia electoral? ¿Qué opina de esta protesta? Bueno, en primer lugar, yo estoy convencido del derecho que tenemos todas y todos los mexicanos, los hidalguenses, de manifestarse. Es una expresión. Yo particularmente estoy convencido de que se necesita dar una sacudida a todas las estructuras electorales, ha habido un exceso en cuanto a los recursos, no solamente del instituto como tal, sino de los recursos que se destinan a los partidos políticos. Habiendo tantas necesidades, hoy lo estamos escuchando, tanta pobreza. Permítame, existe necesidad de utilizar los recursos públicos de una mejor manera. Y bueno, finalmente el tema está en manos del Congreso Federal. de las y los diputados y senadores. Y yo creo que finalmente ellos tienen la palabra en la construcción de acuerdos. Pero eso es un reflejo de lo que pasó ayer, del respeto a la libre expresión. Oiga, ¿qué opina de una marcha que se dice ciudadana?